Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y en sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cual es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Música Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre Un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cual es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Un rey pobre